Bien, en el primer vídeo estuvimos viendo, bueno creo que fue el segundo, estuvimos viendo cómo configurar el punto de acceso TLWA701ND para poder hacer la configuración inicial y lo configuramos como punto de acceso. Vimos qué características había que introducir para configurarlo de este modo y de esta forma tenemos el punto de acceso disponible para todos aquellos ordenadores que tengan una tarjeta de red inalámbrica. Si no hacemos explícitamente la separación de clientes, los dispositivos que tengan esa red inalámbrica se podrán comunicar con el punto de acceso entre sí. Bien, esta es la primera solución que comentamos en el segundo vídeo. La segunda solución, la tenéis aquí, era convertir a este punto de acceso en el modo cliente y convertir este conjunto PC sin Wi-Fi con este punto de acceso en una especie de PC con Wi-Fi. Es decir, que lo que está actuando prácticamente este dispositivo es como tarjeta de red inalámbrica. Se conecta al punto de acceso y tenemos entonces la misma situación anterior. El router ADSL es el que actúa en este caso como punto de acceso y los diferentes dispositivos inalámbricos se comunican de forma inalámbrica con él. Eso nos permite, es decir, esta configuración nos permite también hacer que este dispositivo, que es el que vamos a utilizar para la configuración, pueda acceder a internet, para descargar paquetes, etc. Bien, estas dos situaciones, como veis, exigen un cable. La segunda solución exige un cable entre el punto de acceso y el dispositivo que no tiene tarjeta inalámbrica, que solamente tiene conexión cableada. Y en el primer caso, vamos a poner la imagen, en el primer caso se exige una conexión cableada entre el router ADSL y el punto de acceso. En algunos casos esta solución no es viable porque no podemos tirar fácilmente ese cable o por cualquier motivo. Y necesitamos hacer una combinación mixta, es decir, una combinación mixta que sea puramente inalámbrica y que no necesite ningún tipo de cable. Es decir, no haga falta tirar ningún cable para poder tener conexión. Este modo lo tenéis aquí, vamos a ampliarlo. Y aquí tenéis cómo va a funcionar. Vamos a habilitar la conexión inalámbrica en el router ADSL, es decir, el ADSL va a actuar como punto de acceso, lo hemos llamado punto de acceso 1. A él se podrán conectar diferentes equipos, siempre que tengan conexión inalámbrica. Y uno de esos equipos va a ser el TLWA701 como cliente. Lo hemos llamado aquí cliente 1. Es decir, que será uno de los clientes de este punto de acceso. Pero combinado con ese modo de cliente, hemos habilitado en este punto de acceso también el modo punto de acceso. Es decir, que es un modo combinado en el que va a actuar tanto como cliente de este punto de acceso como también va a suministrar una red inalámbrica a otros dispositivos. Estos dispositivos estarán en una subred diferente a la proporcionada por el punto de acceso del router ADSL. De forma que cuando acabemos la configuración, estos dispositivos podrán tener hasta incluso un encriptado diferente al del original. Aunque siempre, lo he comentado ya en un vídeo, siempre es conveniente elegir el más seguro, que es el WPA2. Pero, en el caso de que, por ejemplo, esta red sea libre, sí que podemos hacer nosotros aquí un encriptado para que los clientes que se conecten lo hagan con una contraseña. Bien, vamos a ver cómo podemos configurar el TLWA701ND en el modo cliente más AP. Aquí, vamos a la faena. Nos vamos aquí a la página web. En la página web tenemos el router totalmente virgen. El único cambio que he hecho es cambiar la contraseña que he puesto 123 para que sea más cómodo de entrar. ya estamos dentro si vamos a conexión básica lo tenéis aquí pues como veis tenemos la guan deshabilitada solamente tenemos habilitado la red local y el wireless también lo tenemos deshabilitado bien lo primero que vamos a tener que decidir es cómo va a coger el las la configuración ip para la conexión a internet es decir la conexión hacia el router que tiene el router adsl que tiene conexión tenemos dos posibilidades siempre tendremos que decir elegir wireless porque así es como queremos comunicarnos con el router adsl y tenemos o estática o dhcp si nuestro router adsl dispone de la conexión del del servidor de direcciones dhcp pues elegiremos esta de lo contrario habría que elegir estática y dar nosotros la configuración a mano es decir habría que darle la dirección ip la máscara de red y el la puerta de enlace por defecto vamos a elegir dhcp que nos lo de todo el router adsl y lo dejamos así bien otra cosa que hay que cambiar casi siempre es la configuración de la red local de nuestro punto de acceso en uno de los vídeos la colocamos en la 111 para que no interfiriera con la 1.1 que podría ser una configuración habitual en los routers pues vamos a seguir ese consejo y lo vamos a dejar también en la 111 después aquí en wireless vimos en uno de los vídeos el modo cliente en este en particular vamos a ver el modo cliente más ap es decir que va a hacer de cliente y al mismo tiempo va a actuar también como punto de acceso para que otros clientes se conecten a esa red los los modos de operación los canales etcétera ya los discutimos en uno de los vídeos como este dispositivo es tipo n lo podemos dejar tal cual está y ahora se trata de escanear para las diferentes wifi que tenemos y elegir la wifi a la que se va a conectar la wifi de nuestro router adsl en mi caso es tp1 hay que ahí lo dejamos y ahora hay que colocar la contraseña de la red la contraseña wpa2 vamos a ver si no me equivoco como veis es larga porque es lo que aconseja la prudencia cuanto más larga más complicada mucho mejor bien aquí hay que decidir el nombre que le vamos a dar a nuestra a nuestro punto de acceso y este sería el apartado cliente por decirlo así y este es el apartado para colocar nuestro punto de acceso o diseñar o configurar nuestro punto de acceso aquí podemos ponerle cualquier nombre vamos a poner por ejemplo modo no sé si admite el más por seguridad no lo voy a poner no vaya a ser y después vamos a decirle la quitación podemos decir la excitación wpa2 aquí en la contraseña no tiene por qué es exactamente la misma porque van a estar en sus redes diferentes y los clientes van a tener que introducir otra contraseña para acceder a este nuevo punto de acceso pues ponemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 o cualquier otra que se nos ocurra vamos a hacer que sí que se vea que no esté oculta y que los clientes también se puedan comunicar entre sí y salvamos comprobamos finalmente que todo está correcto creo que sí y salvamos los cambios daros cuenta que ahora al salvar los cambios va a a transcurrir un tiempo en el que no vamos a poner con tener conexión a no ser que nos conectemos no por cableado sino que nos conectemos por red wifi vamos a ver cuándo está disponible en nuestra conexión aquí veis las que hay vamos a ver tarda un poco evidentemente esto necesita un tiempo para que funcione podemos ir mirando las luces del aparato en el momento que veamos parpadear en la la red del del wireless es que estamos ya pues cerca de encontrar el modo vamos a desconectar bueno vamos a primero a ver si tenemos conexión en la 192 168 o 111.1 cada dirección que habíamos dejado no se puede conectar y es porque todavía no estoy conectado a la wifi vamos a ver por qué modo cl aquí la tenemos ya vamos a conectarnos fijaros que nos pide una contraseña le hemos dado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cero por lo tanto vamos a utilizar la misma y ahora dentro de un tiempo podemos reintentar parece que no puesto la contraseña bien ahora sí que es un problema como no lo ponga bien vale ahora creo que sí estamos ahí esto lo podemos cerrar y ya estamos conectados a esa wifi y ahora vamos a introducir la contraseña del administrador y vamos a ver algunas cosillas bien podemos observar en el estado que tenemos nos han suministrado una ip la guan para conexión a internet está en el rango 192 168 0 en concreto es la 109 también hemos visto que nuestro punto de acceso es la 192 168 0 254 esta será la dirección ip del router a dsl aquí tenemos la guan digo la perdón la perdón la lan que hemos decidido nosotros que será 192 168 111 punto 1 para que no interfiera en realidad en este caso particular no interferiría con la dirección de del router a dsl pero también por seguridad conviene ponerla un poco extraña para que no coincida con la mayoría de los configuraciones de routers habituales tenemos también como veis dos mac diferentes una mac para la guan y una mac para la lan y después tenemos el modo wireless que está habilitado en ap más cliente como hemos decidido nosotros tenemos también el nombre del del punto de acceso que hemos designado nosotros y cuál es la la red o el punto de acceso al que estamos conectado como cliente bien antes de acabar el vídeo este ha sido cortito vamos a hacer una instalación sabéis que tenemos que irnos a system plugins vamos a lo primero de todo refrescar los plugins vamos a irnos a a las cadenas del idioma español después lo seleccionaremos vamos a ver esto no debe tardar mucho vale vamos también a a instalar dos paquetes que son muy pequeños y que pueden sernos de utilidad uno es el ping watchdog ocupa tres megas tres mil y pico cas y puede ser de gran utilidad y también vamos a descargar otro que se llama web shell para gárgole que ocupa mil quinientos cas o sea muy poco vale y el último que es web wifi scaling for gárgole que también ocupa 7k y conviene instalarlo bien vamos a ver si si esto ha funcionado fijaros que si ya tengo ya web shell lenguajes vamos a seleccionar el lenguaje español como hicimos ya en alguno de los vídeos anteriores vale y después vamos a irnos al al web shell porque esto nos permite sin necesidad de abrir una sesión ssh con nuestro router poder hacer comandos que van a ejecutarse en el sistema de ficheros del router la sabéis que el gárgole está basado en el open wrt por lo tanto por debajo de este ambiente de este interface está corriendo una mini distribución de linux con una serie de comandos si queréis conocer todos los comandos que que puede ejecutar este sistema pues tenemos varias opciones si pulsáis help aparecerán una serie de comandos que están incluidos dentro del sistema como alias bg breac cd chdir estos son comandos que al que haya manejado el linux le van a sonar pero esto no son los únicos sino que tenemos también la posibilidad esto estaba basado en el build creo que es build no tenemos tabulación aquí eeeh mmm pues perdonad un momentín porque si que vamos a hacer una una sesión con nuestro router vamos a abrir una sesión porque necesito conocer el comando no sé exactamente cuál es aquí falla porque ya he hecho alguna conexión y estarán almacenadas las claves erróneas vamos a borrarlas y vamos a intentarlo otra vez vale en la contraseña hemos dicho que la habíamos dejado en 1,2,3 ya estamos en el entorno este sería el entorno linux de que corre por debajo del gargoli aquí tenéis la versión que está realizada el 26 de agosto del 2014 relativamente moderna y que está diseñada para este tipo de dispositivos el AR71XX por ejemplo si tenéis curiosidad podéis ejecutar de mensaje para ver todos los mensajes del núcleo aquí tenemos información sobre la CPU sobre la memoria sobre los dispositivos de red que haya localizado etc vale lo que yo comentaba era que quería saber Busybox vale no me acordaba el nombre exactamente Busybox si ponéis Busybox os aparecerán aquí todos los comandos que podéis ejecutar con este entorno el Busybox es un ejecutable que engloba a todos estos es decir realmente después cada uno de estos comandos es un enlace al Busybox como parámetro ese comando bien podéis ejecutar Busybox aquí en el WebSell y tendríamos el mismo la misma esto se puede ampliar creo no si la misma salida que teníamos en el anterior vale esto queda un poco feo no se si es cuestión del interface del Gargoyle que no se ha actualizado bien o bueno vamos a ver si es verdad plug-in parece que tenga un tamaño fijo y si lo ampliamos queda feo vale pues ya sabemos una cosa más Busybox lo dejamos así vale bien lo que quería indicaros es que con este WebSell al igual que con el SSH podemos obtener información sobre nuestras tarjetas de red por ejemplo aquí es funciona el comando ifconfig en el que vamos a ver que tenemos aquí interface tenemos habilitados tenemos el BRLAN el BridgeLAN con esta IP que tenéis aquí 122 168 111.1 que es la que hemos dado a nosotros y este que sería la dirección del BridgeWAN que es el 192 168 0 109 que esto nos ha proporcionado el dispositivo del el DHCP del router ADSL a través del protocolo de DHCP vale bien y después tenemos dos dispositivos lógicos el VLAN 0 y el VLAN 0 1 que se van a corresponder con el modo de punto de acceso y el modo de cliente en concreto el VLAN 0 si nos fijamos aquí en la MAC empieza por 90 y el VLAN 0 1 empieza por 92 y si nos vamos arriba veremos que el 90 es el correspondiente a la LAN es decir que en la LAN tenemos lo que es el punto de acceso y en el WAN tenemos el modo cliente que se conecta con el otro punto de acceso bien también tenemos a nuestra disposición el comando IW que nos puede dar información sobre los dispositivos inalámbricos si ponemos por ejemplo IV y ponemos list nos listará todos los dispositivos físicos en realidad el dispositivo el TL WA 701 ND solamente tiene un dispositivo físico con el nombre PHY0 y aquí tenéis las características los modos los modos en los que es capaz de trabajar también tenéis por ejemplo las frecuencias en la banda del 2,4 GHz que admite y la potencia que está ahora mismo ajustada fijaros que de todos los canales del 1 al 14 están habilitados solamente del 1 al 11 vale también podemos ejecutar el comando IV DEV que nos va a proporcionar información sobre el dispositivo físico que dos dispositivos lógicos tenemos a nuestra disposición que sería el interface VLAN 01 como hemos visto antes en el IF CONFIG y el interface WLAN 0 que es el que hemos dicho y aquí viene la confirmación que es el que actúa en la red local y es el que está en modo AP en modo de punto de acceso y este el WLAN 01 es el que actúa en modo manejado es el que actúa realmente como cliente de la otra del otro punto de acceso que era el TP1 aquí tenéis el canal en el que trabajan las direcciones MAC de cada uno de los dispositivos lógicos también podemos hacer hasta incluso estadísticas sobre las estaciones a las que están conectadas el comando sería este y V DEV VLAN 0 Estación DOOM con eso pues tendríamos los paquetes que hemos recibido es decir los paquetes los bytes que hemos recibido las las retransmisiones que hemos hecho los los las que han fallado también tenemos la señal que ahora estamos recibiendo de ese de ese punto de acceso acordaros que la VLAN 0 era el que estaba puesto como punto de acceso propio aquí tenéis las tasas de transferencia tanto de transmisión como de recepción y aquí alguna información sobre los paquetes si admites ciertos ciertas bondades o no por ejemplo esto sería si admite el modo multimedia y parece que sí el preámbulo es el corto etc bien podemos ver también si queréis la del 01 tampoco cambiará mucho fijaros pues tenemos aquí los bytes recibidos los paquetes recibidos los bytes transmitidos etc es una especie de estadística sobre lo que ha ido sucediendo en las diferentes estaciones bien en el caso de que lo hubiéramos configurado como punto de acceso único pues no tendríamos VLAN 01 es decir este dispositivo lógico no existiría y en el caso del cliente también existiría solamente el VLAN 0 pero estaría en modo cliente no en modo punto de acceso bien y yo creo que con esto ya es más que suficiente para un vídeo nos espero en el siguiente vamos a parar a ver donde tenemos aquí el aquí está hasta luego